El día 17 de marzo el Consejo Deliberante nos aprueba la ordenanza en donde se forma el ente mixto y en el día de hoy firmo el decreto en donde se reglamenta el funcionamiento del ente mixto y donde le damos la forma legal que hacía falta. Hasta ahora hay que seguir trabajando, no es un comienzo, sino que hay que seguir trabajando para garantizar el turismo y el trabajo no solo por traer gente sino que trabajo interno para mejorar en distintas cosas que son necesarias para nuestro pueblo hacia el futuro. ¿Por qué lo invito a Daniel y agradecido que estés acompañándonos aquí? Daniel dentro de la comunidad regional es el intendente o el jefe comunal que lleva o que tiene responsabilidad de la promoción de toda la región calamuchita y creo que esto de estar haciendo el ente mixto en Villas Narvegrano y como lo fuimos hablando en las distintas reuniones de la comunidad regional no va a dejar de ser el puntapié inicial. Santa Rosa está también trabajándolo y creo que va a ser el puntapié inicial para que la comunidad regional tenga un ente mixto también porque es la única forma que vamos a poder garantizar que toda calamuchita trabaje en conjunto y con una misma visión. Esto lo venimos haciendo en promociones específicas y creo que hay que seguir sumando acciones directamente para que calamuchita sea referente en toda la Argentina y en América y por qué no en el mundo para que nos vengan a visitar. Así que hoy en la primera reunión del ente mixto de Villas Narvegrano que fue hace un rato tuvimos acceso a las personas que van a estar formándolo por la asociación hotelera va a estar el señor Esteban Acervo, Manfredo Rote y otra vez me voy a olvidar Jorge Donadelo, antes no me sabía el nombre, lo tenía al lado. Lo que pasa es que tiene un apodo para nosotros, no lo vamos a hacer. Por el centro de comercio va a estar Lorenzo Frascaroli, Federico García y Carlos Reyn y por la municipalidad... Carlos Seifer, perdón. Y por la municipalidad como vamos con seis hombres vamos a poner tres mujeres Giselle Castracane, Mara Bertaina y Graciela Pereira van a ser las representantes. Se hizo la primera reunión y nos hemos puesto de acuerdo de que el primer presidente para que sea entendido por todos de que esto es un trabajo en conjunto va a ser por la parte privada en realidad la ordenanza establece claramente que es un año la parte privada que lleva a la presidencia y luego se va reemplazando por un año por la parte pública y se ha elegido en la comisión de que el señor Esteban Acervo sea el presidente del ente mixto así que pido un aplauso para nosotros. La vicepresidencia va a estar a cargo de Giselle Castracane y Federico García va a ser el secretario del ente mixto. Una de las cuestiones más difíciles de lograr es que se llegue a una visión común entre el sector público y el sector privado. Esto es algo bien difícil y esto lo hemos venido trabajando por más de un año en una comisión mixta integrada por el centro de comercio, por la JAP y por el municipio y bueno, se fue construyendo esta manera de trabajar se fue construyendo un nivel de credibilidad y confianza básico que no es fácil lograr y bueno, se necesitaba llegar a este punto de la institucionalización de esta herramienta. Nosotros desde la asociación hotelera, hace muchos años que venimos cognando por un organismo de esta naturaleza, allá por el 2004-2005, ya veníamos hablando de esto, bueno, las circunstancias no se dieron y bueno, y hoy estamos ante el lanzamiento, así ha terminado una etapa que es la etapa de plasmar esto institucionalmente y ahora comienza la etapa del trabajo real. Así que me parece que es por demás provisorio y me parece además que el gesto que tiene desde el municipio de plantear que el primer presidente sea del sector privado, me parece que es todo un mensaje hacia el conjunto de la comunidad y de la localidad.